Bienvenidos a Alta Definición, un programa dedicado al análisis, discusión y mucho chacoteo sobre las películas que andan rolando por el cine, la televisión y las redes. Como siempre digo, el chiste es disfrutar como espectador, pero con un poquitito más de contexto. En este vídeo voy a hablar de una película que la mera 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 neta me parece de lo más entretenida. Me refiero a la loquísima segunda entrega de Dead Poe. Me confieso fanático de la primera película que me pareció genial, rompedora en todo sentido, era mal hablada, sexualmente sugerente y absolutamente violenta. Toda una exageración y un ataque directo a las normas de cine de superhéroes de aquel tiempo. Tanta audacia incluso abrió las puertas a películas de superhéroes más adultas como Logan o mucho más irreverentes como Thor Ragnarok. Dicen por ahí que las segundas partes nunca son mejores y a pesar de que la película Dead Poe me parece divertidísima, no creo que sea superior a su predecesora. Con todo y que se nota que le invirtieron mucho más dinero. Pero no se confundan, el hecho de que no sea superior no quiere decir que me parezca mala, al contrario, es estúpidamente divertida. Las cosas comienzan muy bien, con mucho humor, pero de repente sucede un incidente que, en mi muy humilde opinión, entierra la película en un agujero por el que pasa demasiado tiempo es enterrándose. Además de que el tono de comedia no termina de cuajar con esa historia en particular. Lo que sí me quedó claro desde el principio es que el objetivo de Dead Poe 2 era darle un fondo trágico, como lo hicieron en Guardianes de la Galaxia. El problema es que en Guardianes de la Galaxia construyen la historia y dejan la tragedia para el final. Con Dead Poe 2 se invierte el orden y el resultado no me resulta del todo convincente. Entiendo que aquí la intención era emular las películas de James Bond, donde una tragedia marca la dirección de toda la película, pero como ya dije, creo que no les funcionó. La primera mitad de Dead Dead Poe 2 es divertida aunque irregular. Probablemente su mayor acierto es traernos a algunos de los X-Men y a Thanos. Sí, bueno, no al Thanos del universo Marvel, más bien al actor que lo interpreta, Josh Brolin. Brolin interpreta a Cable, un gran personaje de la mitología de los X-Men, pero por desgracia no tiene el mismo protagonismo que tuvo con Avengers, la guerra del infinito. De entre los nuevos personajes me parece genial ver al Pennywise de esos, al chistosísimo y poliposético Terry Crews y al eternamente guapo de Brad Pitt subiéndose al tren del mame y los aplaudo nada más por tener el valor de relajarse y hacer lo que hicieron para esta película. No puedo revelar mucho, solo puedo adelantar que una vez que se aparecen, la película se reencamina, se dejan de seriedades, regresa la estupidez en su máxima expresión y se los trae el mejor cameo en la historia del género de superhéroes. Cabe destacar que mi favorita es Domi, una mutante que tiene la habilidad de atraer la buena suerte. A mí de hecho hasta me gusta el giro que leyeron a su personaje y aunque para muchos puristas como mi hermano Omar, seguro que el cambio de etnia les parezca una herejía. Como sea, Omi, que el 15 de años que te escriba está yo de Borax. También confieso que me encanta que Ryan Reynolds no solo se conforme con interpretar a Deadpool, él también es coescrizor y productor de la película y tiene tanto dominio sobre su personaje y su universo que, y aunque no lo parezca, detrás de esa cara bonita... No, esa cara no, esta cara bonita... Y ese cuerpazo... Bueno, detrás de todo eso, el señor Reynolds es un geek, un nerd de los cómics y gracias a eso hay muchas bromas y referencias diseñadas para el uso y disfrute de los miles de nerds sueltos en la naturaleza. La verdad sea dicha, por algunos momentos los efectos especiales me parecen un poco chafas. Lo que me sorprende para una película de esta envergadura. Pero, ¿todo esto se le perdona? Pues en realidad yo soy de los que ve Deadpool simplemente para disfrutar de su bizarrísimo humor. Tan bizarro que incluso super vivas como Céline Dion, Barbra Streisand, Dolly Parton y Cher tienen cabida en la película. Si al final no te sorprende o no te deja muy feliz, espérate a la escena post créditos. Que en mi muy humilde opinión, es probablemente la mejor escena post créditos en la historia del género. Hola, si te gustan mis análisis sobre películas y quieres más chacoteos cinematográficos, dale click a este enlace. Si quieres conocer más sobre mi canal, dale click a este otro enlace. Y si quieres recibir todas las críticas recién saliditas del horno, suscríbete al canal. Y no se te olvide comentar el video, darle like y en lo mejor de los casos compartir. No cuesta nada y motiva muchísimo.